Bueno, hoy es el paro nacional de mujeres, ni una menos, y por eso, bueno, uno lógicamente viene acá a la comisaría de la mujer, tenemos que decir que la jefa no estaba porque tuvo que salir en una comisión, pero bueno, tenemos acá a Martín Charras, que gracias a él también y a su esposa tenemos la comisaría, han luchado para que esté esta comisaría acá, así que Martín, bueno, es una comisaría que a partir de los comienzos está trabajando mucho, ¿no? Sí, bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Sí, esta es una comisaría, lo que se llama la jerga policial de tipo clase C, como la otra comisaría, simplemente con misiones y funciones diferentes, esto es una labor específica, se siguen los lineamientos de la Superintendencia de Política de Género del Ministerio de Seguridad de La Plata. Esto funciona a los 365 días del año, antes, como recordarás, nosotros estábamos en la otra comisaría, estábamos en medio turno, por más esfuerzo que hacíamos, pero éramos dos solitos. Acá hay un plantel de consideración, para mi gusto sería quizás lo mejor necesario más para poder lograr una buena eficiencia. Los chicos son muy jóvenes, están capacitados para afrontar este tipo de tareas. Ya tenemos tres tercios, funcionan los 365 días del año, se recepcionan denuncias, se hace contención, asesoramiento, prevención. Por ejemplo, en el caso de prevención, el otro día fuimos convocados por el sindicato hostia, allá de ARCOR, estuvimos dando una charla de capacitación. se hace una charla de debate, por así decirlo, que es muy productiva, muy productiva porque el acercamiento de la gente, se saca las dudas, también lamentablemente tomamos conocimientos de hechos por ahí que son desagradables, pero que bueno, ya por lo menos sienten que estamos con ellos, los apoyamos. ¿La gente tiene conocimiento de la comisaría o vos pensás que todavía es como que cuesta venir o la gente no toma conocimiento? No, no, yo creo que, o sea, conocimiento hay porque en un pueblo siempre se corre, en la bolilla, por ahí lo podrán llamar de otra manera o lo que fuera, pero entonces se tiende a que sea el lugar de la mujer. Después, institucionalmente se le llama comisaría de la mujer y las familias, pero es el refugio que tiene la mujer para venir y explicar su problema y bueno, tratar de tomar cartas en el asunto de corresponderlo, ¿no? Porque a veces son consultas los que hacen, ya sea o por su vida privada o por de algún ser querido. Eso también está bueno saber. Sí, sí, sí. No, no, por supuesto, porque acá te repito, las 24 horas del día, que antes eso no pasaba, vos podés venir. Entonces ya el problema laboral ya pasaría en segundo plano, porque vos podés, después del trabajo, podés venir, darte una vuelta, salvo en situaciones que son complicadas cuando ya el tema de la violencia está latente y bueno, hay una serie de maniobras que no viene a caso comentarlas, pero... Exacto. Hay que... Sí, sí. Exacto. Sí, sí. O sea, la mujer que pierda ese miedo, que se asesore con algún abogado o con quien considere de, digamos, de confianza. Y después que se acerque, o sino que directamente se acerque. Porque es bueno que venga acompañado, porque a veces vienen bastante dolidas por la situación. Y hacen de contención también las propias amistades o familiares. ¿Sí? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!